Oiga señores, nosotros seguimos hoy en esta gira con Fabiola Jacome, candidata a la Cámara de Representantes y vamos a hablar con la doctora María Angélica Perilla, ex-candidata, fue candidata a la Asamblea por Cundinamarca vienen más proyectos políticos, mi doctora María Angélica, ¿cómo vamos? ¡Qué gustazo! Hola Soachuno, pues encantada de estar otra vez con ustedes, muy complacida de estar en tu municipio que nos ha recibido muy bien acompañando a la doctora Fabiola Jacome con quien tenemos un proyecto muy bonito para trabajar por Cundinamarca porque nuestro compromiso no se ha terminado y por mi parte pues contarles que tengo y he seguido trabajando en la política y ahora voy a ser próxima candidata a la alcaldía de mi municipio que es Cajicá Candidata a la alcaldía de Cajicá, pero bueno, ¿cómo nos fue con ese resultado como candidata a la Asamblea? ¿Cuánto tiempo en cuidados intensivos? ¿Quemadas de qué grado? ¿Cómo fue? Ninguna quemada, todas las situaciones en la vida son experiencias nuevas yo era una persona que no tenía mayor experiencia, hice una campaña de dos meses y 7 mil personas en Cundinamarca me acompañaron, creo que eso ha sido una ganancia de ahí en adelante se me han abierto muchas puertas terminé de consolidar mi formación académica, terminando mi maestría en Washington en comunicación política y gobernanza y bueno, ahora con el proyecto de la alcaldía que me toma la mayor parte de mi tiempo pero feliz, feliz, Cundinamarca y un agradecimiento enorme con quienes me acompañaron Washington, oh, Washington, comunicación política, ¿qué es eso? Bueno, la comunicación política es la carrera que se dedica a informar, a conectar al elector con la persona que quiere ser elegida, todo el tema de cómo llevar los mensajes, cómo manejar una campaña todos esos temas son muy importantes en la comunicación política y además de eso también hice gobernanza, que son todos los temas de cómo manejar el Estado cómo poder hacer gestión, entonces no he perdido el tiempo, al revés, me he seguido formando y voy muy bien ¿Por qué decide venir y ponerse la camiseta de Fabiola Jacome? Bueno, pues quiero pedirles a todos que la acompañen porque sé que es una mujer fuerte una mujer berraca, una mujer echada para adelante, que tiene toda la disposición y todo el compromiso con Cundinamarca y con su gente, porque es una gran gestora, porque como ciudadana de Cajicá fui testigo de la transformación de nuestro municipio cuando ella fue la administradora y porque sé que eso lo puede traducir a Cundinamarca, los invito, porque ella es una mujer que puede ser la mejor elección para este departamento que tanto lo necesita Mi doctora, qué pena, yo ya golpeé, permiso, me le entro hasta la cocina ¿Cómo va esa relación ahí con la madrastra Fabiola Jacome? Muy bien, Fabiola siempre ha sido una mujer excelente una mujer que siempre se ha preocupado por sus hijos por los hijos de su esposo, que en este caso somos nosotros siempre hemos tenido una relación muy cordial, muy cariñosa ella es una gran persona y de verdad, no solamente porque es mi familia no porque es la mamá de mis hermanos y la esposa de mi padre, la respeto sino además la admiro como mujer y como profesional ¿Como profesional? ¿Como política? ¿Un ejemplo a seguir políticamente? Un ejemplo a seguir definitivamente ella y eso es lo que quiero replicar lo que ella hizo y multiplicarlo por mil cuando esté en la alcaldía de Cajicá Pues mi doctora, nos estamos hablando, un gustazo a ver la vista y la invito a que chupemos Guaray con Jimmy Gutiérrez Bueno, muchas gracias y de nuevo los invito a que marquen lado un 112 en la Cámara para Cundinamarca y apoyen a Fabiola Jacome que se lo merece, muchas gracias Bueno, ahí está, si ve, la doctora María Angélica Perilla candidata al partido de la... candidata a la asamblea oye, ya se me está enredando un poquito que no se note el cansancio pero yo voy a hablar ya les voy a contar con quién más vamos a hablar hoy aquí en esta gira de Fabiola Jacome ¡Suscríbete al canal!